Música Viernes de la semana 27 del Tiempo Ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 15 al 26 En aquel tiempo cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el espíritu de Belzebú, el príncipe de los demonios Otros para poner la prueba le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía sus malas intenciones les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú Entonces ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre anda vagando por lugares áridos en busca de reposo Y al no hallarlo dice volveré a mi casa en donde salí Y al llegar la encuentra abarrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores que él y vienen a instalarse ahí Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muchos se consideraban propietarios del poder divino y demonizaban a aquellas personas que no optaban según sus parámetros Satanás, el adversario de Dios, se instaló en la institución religiosa judía La oposición contra Jesús por parte de sus enemigos llegó a extremos curiosos Algunos dijeron, este expulsa a los demonios con el poder de Elzebú El príncipe era de los demonios ¿Cómo se puede luchar contra el demonio precisamente en nombre del demonio? Jesús responde con ironía Preguntando si es que había guerra civil en los demonios de Satanás Y también en nombre de quien echaban los demonios los que en Israel ejercían el ministerio de exorcistas Que también lo sabía Si se acepta que Jesús obra con el poder de Dios Hay que comprometerse con Él Porque de modo contrario El que no está conmigo, dice Él, está contra mí Los que no se declaran a favor de Jesús Y más bien se oponen a Él Se justifican diciendo que Él expulsa a los demonios en virtud de un poder diabólico más fuerte Que los espíritus impuros que expulsa de los hombres A estos Jesús les responde que Satanás no puede haber dado poder para que luche contra el mismo de Satanás Estamos convencidos de que el reino de Dios ha llegado a nosotros Que su fuerza salvadora ya está actuando A nosotros no se nos ocurrirá las excusas ridículas de los que no querían aceptar a Jesús Pero sí podemos caer en una actitud de pereza o de miedo O bien no ser conscientes de que en efecto existe el mal dentro de nosotros en el mundo y en la iglesia Jesús es el más fuerte Que ha vencido el poder del mal en su pasco Y ahora nos invita a que nos unamos a Él en esa lucha No podemos ser meros espectadores de la gran batalla También haremos bien en escuchar su advertencia No estamos seguros de haber vencido el mal y el pecado Puede venir ese espíritu maligno con otros siete espíritus peores Y meterse a vivir en nosotros Lo que será una ruina peor La llamada a la vigilancia es evidente Cada uno sabe que demonio le puede tentar desde dentro y desde fuera Haremos bien en decir humildemente Con el Padre nuestro No nos dejes caer a tentación Cuando comulgamos se nos invita a participar de Cristo Jesús Que es el que quita el pecado del mundo La coristía es la mejor fuerza que Dios nos da en la lucha contra el mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de Youtube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones